Otra de las campañas que lleva adelante el Club de Leones la han denominado Codo a Codo. Esto es para ayudar en principio a los estudiantes de la zona del Sosneado, pero la idea es extenderla a otra zona del departamento. Carlos nos va a contar un poco de qué se trata esta campaña. Excelente. Bueno, esta campaña nació como necesidad de los docentes de la Escuela del Cerro del Sosneado. Porque, bueno, la pandemia produjo el alijamiento y el confinamiento de tantas personas y los chicos no accedían al material educativo. Para que los chicos no se atrasaran, este grupo de docentes le llevaban un pendrive las actividades para el resto del mes, se lo llevaba impreso para que completaran, pero quienes no tenían computadora estaban muy limitados. La campaña nació de esa manera, es decir, convocar a los sanrafalinos, ya sea particulares o empresarios. Hay muchas empresas que renovaron sus computadoras porque ya los sistemas de facturación les exigen más potencia o si trabajan en diseño. Y hay computadoras que han ido quedando guardadas en un depósito o van de un lado a otro. En las casas, el que tenía el monitor chiquitito, lo cambió por uno más chato, por uno más grande, por una razón. Y, bueno, ese monitor va quedando de un lado a otro. Lo mismo con las impresoras, con la CPU. Todo es bienvenido. ¿Teléfonos viejos también? Los teléfonos viejos también, porque la intención también es acercarle conectividad a los chicos desde su casa. Entonces, ¿cuál es el tema? La computadora que se rompió la fuente, aquella que cambiaste el mouse por uno más moderno porque crees un inalámbrico y el otro va quedando. Bueno, todas esas cosas son bienvenidas porque hay un equipo de personas voluntarias que están haciendo un hermoso trabajo, que es sacando lo bueno de una, potenciando la otra y armando varias computadoras. Para darles una idea, estamos llevando en los próximos días, creemos que vamos a llegar a 15 computadoras armadas completas para los chicos de la zona del Sosneado. Entonces, realmente agradecemos a los San Rafaelino porque la convocatoria ha sido muy buena, la respuesta muy buena, pero hay mucha gente todavía que no sabe que se está haciendo esto y la intención es hacerla todo el año porque esta escuela no es la única que tiene necesidades. Ya deben tener pedidos, ¿no? De otras escuelas. Ya tenemos pedidos de otras escuelas que hemos pactado para conseguirle un grupo de computadoras para la época del próximo año lectivo porque ahora, bueno, se están manejando con lo que tienen, pero bueno, entonces yo creo que esta va a ser una campaña que va a ser casi un pilar permanente del club, por lo que, bueno, nos van a escuchar muchas veces hablando de esto porque siempre hay alguien que va a necesitar. ¿El que esté interesado en donar, en acercar algo, que se comunique a través de las redes sociales? Exacto. Nosotros tenemos Club de Leones San Rafael en Instagram y en Facebook y tenemos Club Leo Génesis en Instagram y en Facebook. El Génesis son los jóvenes, entonces nos dejan un mensaje y desde ahí empezamos la charla a cómo juntarnos con los elementos que tienen para donarnos. Bueno, muchas gracias por todo lo que hacen por la comunidad. No, gracias a ustedes, muy amables. Gracias. Gracias. Gracias.